¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¿Qué me apetece hoy? Una vez pote tres cabezas de un solo pandoble. ¿Quieres oler, mi hacha? ¡No! 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 ¡No me era distracción para entretenerme! ¡Marchao! ¡No me hiciste que sea tarde! ¡Dale! ¡De acuerdo! ¡Dale! ¡Siempre cumplimos la palabra dada! ¡No! ¿Alguien quiere ver de cerca mi hacha? Me gusta veros morir, humanos. ¡Aquas un hóver! ¡Morårí, la verdad! ¡No! Un lindabi ¡No! ¡No! Probarás de tu propia medicina. Insisto en que el maestro Dragena así lo desea. Mis poderes están a tu disposición. Oh, Melitele. ¡Ah! ¡Otra vez tú no! ¡Ah! 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 Gracias.